De al menos 40 disparos, fue asesinado la noche del jueves cuando salía de la universidad el joven Jorge Torres MacGregor, quien era sobrino del gobernador Jorge Torres, según lo confirmó el fiscal del estado quien además dijo que hasta el momento no tienen pista de los agresores. De acuerdo con el informe de Jesús Torres Charles, el joven de tan solo 21 años, se transportaba en una unidad de la tesorería del estado con placas oficiales, muy similar a la que utilizan algunos elementos de la policía estatal, por lo que cabe la posibilidad de que haya sido confundido. El fiscal del estado aseguró que tras los hechos lograron asegurar dos armas largas de las denominadas cuernos de chivo, con las que fue perpetrado el homicidio y que estarían vinculadas a otros hechos ocurridos el 1 de noviembre en Saltillo, donde también perdió la vida otra persona. Además, detalló que de acuerdo a las primeras investigaciones, presuntamente fueron dos o tres los agresores, los cuales viajaban en un vehículo compacto que hasta el momento no ha sido ubicado. Fue un crimen cometido de manera muy rápida, no hubo un gran despliegue de sicarios con un solo vehículo, probablemente tres personas o dos, porque son dos armas las que tenemos identificadas. El mismo jueves por la noche, el gobernador Jorge Torres condenó los hechos y aseguró que ya se busca a los responsables, además de que se trabaja arduamente para regresar la paz y la tranquilidad a los coahuilenses.